Tú no te preocupes, tú vas a hablar una sola vez y se acabó la cosa. Este sábado, en la nueva temporada de JVNATV, las declaraciones exclusivas de Paolo de por qué hizo su famosa fiestita de vaqueros. Y que cada uno viva su vida como ni de la gana. ¡Déjense de p***! Vamos y lo hago pa' que entienda que todo se acaba, hasta la belleza cansa. Este sábado, inmediatamente después de Marimar, enciende la magia. ¡Déjense de p***!